Jalona, has quedado primero en el Grupo C. ¿Cómo era la zona del C? ¿Cómo era para este día que estaba un poco mojado? Bueno, yo creo que en particular ha estado bien para todas las categorías porque el terreno es que no es muy arcilloso, es una tierra que se agarra bastante y la piedra bastante porosa y no ha afectado, la lluvia no ha afectado. Puede haber afectado para público, pero para participantes no. Bueno, ¿cuándo un trial como este en Alaurín? Bueno, eso se ha diablado, se iba a hacer algo, pero esta gente yo creo que está muy frío todavía, que habrá que esperar a que caliente más el tiempo. Tenemos que animarnos y seguir haciendo triales de este tipo en la zona. Yo creo que es importante seguir manteniendo la convivencia y no es tan importante la competición como el día de convivencia y hay que seguir apoyando y hay que seguirlo haciendo. Escalona, primer clasificado Grupo C. Gracias. Gracias. Gracias.